¡Sopas! ¡Va buscando viejos verdes! ¡Claro, pita, psiqui! ¡Sopas! ¡Va buscando viejos verdes! ¡Tú que estás en ancho por el costo! ¡Pita que va a chumarich canto! ¡En ancho por el costo! ¡Pita que va a chumarich canto! ¡Las chiquitas por las yeras, m Sawitiggina vololo el humi! ¡La chamitaz enpusteras, ¡habitan no vira humi! ¡Vue toe, spambi kay Gustvam! ¡Pita que va a chumarich canto! ¡Vue toe, spambi kay Gustvam! ¡Pita que va a chumarich canto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!